Más que vencedores, bendiciones, elogíndes bendice. Hoy voy a darles una palabra que el Espíritu Santo puso en mi espíritu para todos nosotros. Es acerca de la Santa Cena, la importancia que tiene, y cómo esto pues trae liberación a nuestras vidas. Habla también en el momento de que el Padre quiso establecer la Santa Cena. Quiero pedirles a todos la paciencia que necesitan para poder escuchar toda la palabra. De verdad, mis hermanos, es un privilegio poder traer esta palabra para ustedes. Vamos a orar y conforme la palabra vaya avanzando, perdón, vamos a darnos cuenta de la importancia de la Santa Cena y cómo esto nos libra de la iniquidad. Muchas veces nos damos cuenta de la vida de los seres humanos que muestran vidas terribles y estas vidas no adoran al Padre. Sus vidas están siendo atemorizadas, aterrorizadas por la iniquidad, por las maldiciones que se insertan a través de maldiciones generacionales, a través de sus ancestros, de sus padres espirituales. Iniquidades que se han salpicado por la tierra, por la cultura, por tantas situaciones, hermanos. Y estas se insertan por medio de nuestro espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la iniquidad se vuelve un aceite en medio de los huesos. La iniquidad no es solamente una maldición que se establece en el espíritu, sino que también es algo físico, algo que está dentro del cuerpo. La iniquidad toca al espíritu, el alma y el cuerpo. Y es como que la gente es un imán para ciertas situaciones. Un imán para la pobreza, un imán para la desgracia. El robo les persigue, la enfermedad les persigue. Y Yeshua Hamashia vino a deshacer las obras del diablo. Cuando empezamos a investigar este tema profundamente, empezamos a ver también, no solamente orar, sino también tenemos que hacer cosas físicas. Padre, ¿qué hacemos? En ningún texto de la Biblia encontramos que se le haya a alguien aceite para beber y que eso le sacara algún tipo de demonio o algún tipo de problema, algo que hubiera interno. Pero sí miramos que la iglesia del primer siglo celebró la Santa Cena de Elohim. Así que el día de hoy vamos a estar tratando sobre la Santa Cena, de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Vamos a mirar lo que dice la palabra y vamos a ver cómo la Santa Cena de Elohim, que es un símbolo del cuerpo y de la sangre del Mesías en la tierra, pero en el espíritu es el mismo cuerpo del Mesías. Al entrar a nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, comienza a provocar una tremenda libertad de Elohim para nuestras vidas. Es un tema apasionante, es un tema profundo y Elohim va a ministrar sus vidas, mis hermanos. Lo primero que vamos a hablar es sobre la Santa Cena, es que la cena de él no es algo que solamente que se celebró en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Esto se celebró en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver a profundidad. Nosotros nos han enseñado de que se empezó a celebrar un día antes de la muerte del Mesías, pero ya antes él había sido inmolado, desde antes de la fundación del mundo. Así que el primer principio es que la Santa Cena o la cena del Mesías no es algo del Nuevo Testamento, sino es algo que había sido instaurado los dos testamentos. La segunda cosa es que la Santa Cena ha sido tomada por la Iglesia tradicional y por la Iglesia cristiana como un rito religioso. Y la cena no es un rito religioso. La cena es la vida del Mesías dentro del creyente. La cena es un acto físico que termina convirtiéndose en algo espiritual que establece la vida del Mesías, el sacrificio del Mesías dentro del creyente. Así que no debe ser un ritual religioso. Lo tercero es que la Santa Cena no es para algún tipo de persona en particular. Parece ser que en las congregaciones existen estratos y que estos sí y estos no. La Santa Cena no es para un tipo de persona en particular. La Santa Cena es para toda persona que sea miembro y parte del cuerpo del Mesías, que hayan nacido de nuevo. No es, como les decía, no es algo del Nuevo Testamento, es algo del Antiguo Testamento también. Dos, no es algo religioso. Es la vida del Mesías en la Iglesia. Número tres, no es solo para algún tipo de personas. Es para el cuerpo del Mesías. Cuando vemos esto, mis amados hermanos, vamos a estudiar, vamos a aprender. Y le pido por favor que escuchen toda la palabra porque van a traer mucha bendición a su vida. Cuando empezamos a ver el tema, mis hermanos, el Espíritu Santo nos da la revelación. Nos da la revelación. Esto no viene de que leímos algo. No, el Espíritu Santo dice, mi pueblo ha eliminado el servicio, el sacrificio del Mesías. ¿Cómo así? ¿Cómo que lo han eliminado el servicio? Lo han eliminado de sus casas. Y es el sacrificio del Mesías el que hace que la iniquidad pueda desarraigarse del cuerpo, del alma y del espíritu del ser humano. Es bien profundo, mi hermano. Y no es solamente el sacrificio del Mesías allá en el año 0 o en el año 33. Es el sacrificio del Mesías que cuando participamos nuevamente, estamos anunciando su muerte. Así que vamos a ver algunas escrituras para que sean bendecidos a la luz de la palabra. Ahora, vamos a desmitificar, vamos a arrancar esa mentalidad de Grecia, del rito, de la religión. Vamos a tomar esto como la vida de nosotros. Vamos a llevar a la práctica, mi hermano. Génesis 14, 18 al 20. La escritora dice, Nosotros estudiamos el tema de Melquisedec y sabemos que es el rey de Salem, el rey de paz. Pareciera ser como que Melquisedec es una teofanía o una aparición del Mesías en el Antiguo Testamento. O sea, Yeshua conoce al Mesías cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, toma pan y toma vino. Y Melquisedec le hace partícipe a Abraham de este sacrificio. Y él hace un pacto y hace un pacto y hace un voto a Elohim. Y Abraham le dice que desde ese momento va a apartar los diezmos para Ishi. La Santa Cena no se celebra allá en el Aposento Alto por primera vez. No, mi hermano. La Santa Cena se venía celebrando desde antes. El hecho de la idea del sacrificio del Cordero ya venía siendo una realidad desde Génesis capítulo 2. Cuando, perdón, Génesis 3, cuando es la caída. Y Elohim mismo toma un animal, lo mata y de la piel del animal viste a Adán y Eva de sus nubes. Hay un sacrificio con un animal, hubo un derramamiento de sangre y hubo vestido para Eva. Ahí sí que el padre mismo tomando el prototipo de Yeshua en el Calvario. Caín y Abel ofrecieron sacrificio y ofrenda de lo mejor de lo que ellos tenían. En este capítulo también encontramos que ya comienza a celebrarse la idea del pan y el vino en medio del pueblo. La segunda cosa es, mis hermanos, Éxodo capítulo 12, versículos 7 y 8. Tomarán la sangre y la pondrán en el lintel de los postes. En el lintel de su casa y esa misma noche, mis hermanos, comerán la carne con hierbas amargas, lo comeréis. Así dice la palabra. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El sacrificio del Mesías fue justamente para la fiesta de la Pascua. ¿Qué nos indica eso? Se venía celebrando. Vamos a la Pascua y vamos al Antiguo Testamento y vemos que la liberación del Imperio de Egipto, la liberación del Imperio de Egipto se dio no por todas las plagas. Se dio porque la plaga final juzgó al hijo del primogénito de Faraón. Pero se da porque a través de la Pascua, el Padre da una orden y le dice, tomen un cordero. Deben de comer ese cordero, esa carne con hierbas amargas y deben de colocar la sangre en los linteles de sus puertas. Ese mismo día, él vuelve a mostrar los elementos del cuerpo del cordero, los elementos de los panes sin levadura. Así que la liberación de Egipto se dio a través de la Santa Cena. Porque todos entendemos que el cordero es el mismo Elohim. Y queremos que ustedes, mis hermanos, lo vean. No hubo una distinción, porque en todo el proceso de la liberación que Israel fue extremadamente rebelde, fue necio, pero no hubo un solo israelita. Porque en la palabra se respeta el principio del cuerpo y no se puede desmembrar el cuerpo. Así que no hubo un solo israelita que no recibiera ese sacrificio, sino que todos estaban esa noche en sus casas. Porque este es el principio, no la cena en el templo, sino la cena en su casa. Así lo celebraban en el Antiguo Testamento. La familia reunida, el padre, la madre, los hijos reunidos, están comiendo el pan, están comiendo el cordero. Y la puerta está marcada con la sangre del cordero, que Pablo llama la sangre del nuevo pacto. Bendito sea el Elohim. Esto es tremendo, mi hermano. Remóntese a esa escena. El destructor vino, no vino primero a la tierra de Egipto. Fue primero a la tierra de Gosén, a donde estaba el pueblo del Elohim. Y él viene y él ve todas las casas con la sangre. A pesar de las imperfecciones, a pesar de las murmuraciones, a pesar de las quejas, a pesar de la insensatez, a pesar de su misma incredulidad. Fueron tantas plagas y no vieron la liberación. Pero a pesar de eso, el destructor no va viendo el pecado. El destructor, cuando está corriendo por las calles de Gosén, ve la sangre del cordero y la ve puesta sobre las puertas de las casas. Por esta sangre yo no puedo entrar y no puedo entrar a aquellas casas. Pero cuando llega el territorio de Egipto, mis hermanos, ustedes se dan cuenta. La Biblia nos dice que fueron destruidos todos los primogénitos. Ahí hay un principio que donde la sangre está, la plaga de mortandad no puede entrar. El destructor no puede entrar, mi hermana. Y no solamente menciona la sangre, sino participar de la sangre del cordero. Número dos, el segundo principio. Que quienes comieron la Pascua, quienes comieron la Pascua, todos los israelitas, todos los hijos descendientes de José, de Jacob. Todos ellos, la sangre los cubría, mis hermanos. Y esa es la obra de la cruz del Calvario, porque su sangre nos cubre, su sangre nos limpia de todo pecado. En la cruz del Calvario se pagó no solo por los pecados pasados, ni por los pecados de la gente que existía en ese tiempo. Sino que la cruz pagó los pecados pasados, presentes y futuros. La sangre cubre el pecado, mi hermano. Es tan profundo, mi hermano. Es tan profundo. Así que no es algo solamente del Nuevo Testamento. Sino que la Pascua, lo que estaba ocurriendo, es que a través de esa sangre, mi hermano. A través de esa carne, a través de ese pan que estaban partiendo, mi hermano. Toda la familia estaba comiendo. Estaban saliendo. Estaban saliendo como hijos, como familia. Estaban saliendo como un pueblo de 430 años de esclavitud. Y caminando hacia la tierra de las promesas. Porque no es solamente pensar en la tierra de las promesas, como en el cielo. Sino que la sangre del Mesías en esta tierra ha hecho que podamos ser trasladados de Egipto. Sacados de Egipto e ir caminando hacia el cumplimiento de las promesas de los jimí en nuestras vidas. Que vacía está una persona que no participa de la Pascua. Que vacía está una familia que no participa de la cena de Ishii. Que vacía está un grupo de personas que celebra la cena una vez al año. La Pascua era algo que celebraban las familias juntas, mis hermanos. Dios, Yeshua, dijo todas las veces que se reunieran, tomen la copa, coman de mi pan. Todas las veces que ustedes se recuerden, háganlo en memoria mía. Cuando nosotros vemos esta enseñanza, mis hermanos, vemos que la libertad de Egipto vino a través de la sangre del Cordero tomando la cena. A través de la santa cena, mis hermanos, lo que vamos a ver ahora es en Juan 6, 53. Y la escritura dice esto. Esto es sorprendente, mi hermano. Elohim. Tú eres santo y bueno. La vida de Elohim. Yeshua dice, de cierto, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagínense, hermanos. La teología habitual nos enseñó que tomar la carne y beber la sangre es participar de los padecimientos del Cordero. Pero acá no habla de participar de los padecimientos. Aquí dice el Mesías. Dice el Mesías. Cuando están participando con los Mesías, tomen el pan y tomen el vino. Este es un símbolo de mi cuerpo. Dijo, este es mi cuerpo. Este es mi sangre. Que por vosotros es partido. Esta es mi sangre. Que por vosotros será derramada. Él no dijo, es un símbolo. Él dijo, este es un nuevo pacto. No son padecimientos ni sufrimientos. Literalmente, cuando estamos celebrando la cena del Altísimo, estamos comiendo su carne, bebiendo su sangre. No es la doctrina de la sustanciación. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero en el Espíritu, esto es el Mesías, su cuerpo y su sangre, dándonos vida a nosotros, mis hermanos. Yeshua Hamashia lo dijo en su palabra. De cierto, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero no solo es vida eterna, es vida física, hermanos. Es vida espiritual, mi hermano. Es la vida del cuerpo del Mesías en ti y en mí. Nosotros lo hemos experimentado una y otra vez. La Santa Cena, mi hermano. La Biblia dice, y partían el pan en las casas. En las casas. ¿Dónde estamos tomando la Santa Cena, mi hermano? En nuestra casa. En su casa, mi hermano. Así es, hermanos, que en nuestro altar familiar participamos de la mesa de la cena del Altísimo. El versículo 54 dice, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Imagínense, hermano. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Se pueden imaginar, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Imagínense la importancia. Y yo en él. Imagínense cómo se fusiona el cuerpo. El cuerpo a través del Mesías. Nos hacemos partícipes del cuerpo y la sangre. Somos uno solo en él. Permanecemos en él, mis hermanos. Pero él permanece dentro de nosotros. Ese es un misterio. Por eso la gente se aparta, mi hermano. El secreto para romper esas maldiciones. Yeshua Hamashia lo pagó en la cruz. En la cruz del Calvario. Es su carne y su sangre. Y el que participa de su carne y su sangre puede permanecer en él. Y él permanece en nosotros. Así que vivimos uno solo. Somos uno solo con él. Viviendo una vida gloriosa en la tierra. Así como el Padre nos envió. Dice la palabra. El que me envió, él vivirá en mí. Él no vivirá para él. Él vivirá por mí, dice su palabra. Vamos a vivir por él. Y vamos a vivir para él. Si comemos su carne y vivimos su sangre. Evidentemente esto tiene que ver algo con algo profético, mi hermano. Algo profético es algo que desencadena la vida espiritual. Al participar de la carne y del vino, mi hermano. Del pan y del vino, mi hermano. En el mundo espiritual trae sanidad. En el mundo espiritual trae liberación. En el mundo espiritual esto está rompiendo maldición. En el mundo espiritual está cambiando tu genética. En el mundo espiritual, su sangre está colocando en tu sangre su ADN. El ADN de él está en tu vida. En este cuerpo físico empieza a cambiar. El cuerpo empieza a resplandecer. El cuerpo empieza a ser otro. Para honra y gloria del Padre. Yeshua dijo, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Padre, quiero animarles a participar de la cena del Cordero, mis hermanos. Es importante, mi hermano, que tú entiendas la profundidad de esta palabra. Mis hermanos, como pueden darse cuenta, el día de mañana, 17 de julio, terminamos siete días de pedirle perdón al Padre. Y él nos da el regalo que justamente ese día lo concluimos con Santa Cena. Toma esta palabra, hazla viva, mi hermano. Recuerda que al estar tomando la sangre y el cuerpo del Mesías, te estás haciendo uno con él, él en ti y tú en él. Yeshua Hamashia le dijo al Padre, Padre, yo te pido que la unidad que yo he tenido contigo ya la tengan conmigo. Lo dice en Juan 17, Padre, que ellos sean uno en mí, como yo soy uno en ti, Padre Santo. Y ese vínculo, mi hermano, se hace a través de la fe, se hace a través de la sangre del Mesías. En esta hora, mi hermano, en este día, te pido con mucha humildad que hagamos como se decía en el Antiguo Testamento. Vengamos a nuestra casa, santifiquemos el pan y el vino. Sabemos que nuestras casas están ungidas, cada lintel, cada puerta, tiene la sangre del Cordero. Si por alguna razón tú no estás en tu casa, pide a alguien que esté en tu casa que haga ese acto profético por ti. Porque la palabra dice, si hoy eres hoy mi voz, y si eres lo que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Habitamos un mundo malo, hermanos, un mundo corrompido. Pero nosotros somos templo y morado del Espíritu Santo. Quiero, mi hermano, que sepa que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, bien contra nosotros. Cierra tus ojos y morita. Y no sacrificio de Él suspiró. Y nos ame. Y el cielo lo ignoró. Él está contigo. Él está contigo. Él se ama, mi hermano. Él sufrió. En la guerra, Él ganó. Él ganó la guerra por ti. La muerte de Dios. El infierno fue vencido. El infierno fue vencido. La tierra de tu amor. La tierra de tu amor. La tierra de tu amor. Somos perfectos. Tu amor perfecto. Siempre en ti. El Rey de sus hitos. La muerte de Dios de mi cielo. La de tu amor. Sanando una victoria para ti y para mí. Por siempre en ti. La gloria de Él que me necesitará en tu vida. La iniquidad de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu sangre, de tus generaciones. Hoy estás siendo pitada por medio de la sangre de tu amor. Tú eres libre, mi hermano. Él está vivo y si Él está vivo, tú estás vivo conmigo, hermano. Eres sano. Eres bendito en Él. Recibe tu liberación. Vive una vida de victoria. De victoria. Sabiendo que se nos dan solos. Bendigo tu vida, mi hermano. Declaro, decreto y establezco que la sangre y el cuerpo del Mesías, a través de ese pacto perfecto, que el día de mañana tomarás, mi hermano, precioso. Tomaremos, mi hermano. La gloria del Padre se establecerá en tu vida. Tu vasija ha sido limpia. Tu pecado ha sido juzgado en la cruz del Calvario. La iniquidad ha sido cortada a través de la sangre y el cuerpo del Mesías. Tu cuerpo ha sido limpio. Has lavado tu cuerpo en la sangre del contero preciosa. Has tocado el manto del Altísimo con tu obediencia. Y Él te hizo. Te dice hoy, sé libre, mi hermano. Sé bendito en todo lo que hagas. Camina bajo la bendición. Porque para esto apareció el Hijo del Padre. Para destruir toda obra del diablo. Eres libre, Él venció, Él está vivo. Y porque Él está vivo, tú vives, mi hermano. Eres santo. Más que vencedores. Proclamen al que vive en su vida. Sean libres. Sean santos. Y glorifiquen al Padre en todo tiempo. Amén y Amén. Amén. Amén.